Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más en el que hoy os voy a enseñar a cómo hacer una instalación de software mediante la GPO de Windows Server, cualquier problema, duda, me lo dejáis abajo en los comentarios y nada, comenzamos. Evidentemente para comenzar bien el tutorial tenemos que tener descargado un .msi, ¿vale? No quiero ni un .exe, ni un .java, ni leches. Un .exe. En mi caso voy a instalar el Google Chrome, ¿vale? Podéis instalar el Notepad, el Firefox, lo que os pidan en las prácticas o en los exámenes. Así que nada, nos vamos al disco local C, elegimos nuevo, creamos una nueva carpeta y vamos a llamarlo programa, ¿vale? Lo llamo programa porque es uno, si fueran varios, pues programas. Pero bueno, seleccionamos esto, pegamos, vamos a propiedades, compartimos y ponemos todos. Lo único que queremos es que sea lectura, no queremos lectura y escritura, únicamente lectura. Listo. Cerramos esto, esto ya no lo tenemos que tocar más. Vamos a directivas de grupo. Dentro de directivas vamos a crear aquí una GPO y vamos a llamarlo Google, ¿vale? Por ejemplo, dentro de Google editamos directivas, configuración de software y elegimos el paquete. Ojo, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y es que la mayoría de la gente sabe hacer esto pero lo hace mal. Y es que en vez de seleccionarlo a través de red, lo seleccionamos desde este equipo. Es decir, aquí, programa, no sé qué. No, hay que elegirlo desde la red porque para eso lo hemos compartido. Es decir, cuando estéis en otro ordenador, que no sea este, va a decir, ¿quién coño es este tío? O sea, ¿quién es esta persona? O sea, ¿soy yo? O sea, voy a buscar en C programas y no tengo nada creado. Pues nada, venimos aquí a red, pronger que soy yo, programa y seleccionamos. Y como veis aquí, aquí sí que lo voy a buscar a través de la red. Así que abrimos, asignamos y un paso también muy importante que la gente se lo olvida y es vamos a darle clic derecho, implementación y instalar esta aplicación durante el inicio de sesión. Es muy importante esto porque si no elegimos esto es como si no hubiese hecho nada, ¿vale? Así que aceptamos y os voy a enseñar que yo ya tengo un cliente creado, ¿vale? Si no sabéis cómo se crea, os lo digo ya. Creáis aquí nuevo, usuario, ponéis el nombre, contraseña, etc. Yo creo que lo he llamado usuario. Vale, aquí está el usuario. No me complica mucho con el nombre. Así que una vez hecho esto, vamos a cambiar de usuario. Y voy a iniciar con usuario, evidentemente, y la contraseña. Y como veis, ahora mismo me pondrá instalando el software administrado Google Chrome. Así que yo, como he elegido un programa un poco pesado, pues me va a tardar. Si vosotros estáis instalando un notepad, tardará dos segundos, que a lo mejor ni os dais cuenta de que lo ha instalado y diréis, ¿qué coño ha pasado aquí? Así que nada, voy a esperar a que se instale y nada, voy a hacer un minicorte. Es que no sé cuánto va a tardar, así que nos vemos hasta ahora. Y bueno, como veis, ya se ha instalado, ha tardado un poquitín y eso que ha sido un programa. Si llega a ser 50 programas, estamos aquí igual 30 minutos instalando. Pero bueno, espero que os haya gustado. Cualquier cosilla me lo dejáis en los comentarios. Un like se agradece. Y nada, nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chao, chao.